Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Quiero enseñarles este fantástico apartamento que tenemos aquí en Valle de Lili. Es un apartamento de tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, zona de oficios y cuarto piso sin elevador. Tiene una fantástica vista hacia el Jariñón del río Lili. Si vemos el otro lado, este es Bochalema. Y aquí está este espléndido zona verde que tiene este conjunto. Estamos en la 42 con 102. Y este apartamento está en fantasias condiciones. Tres habitaciones. Y es la segunda auxiliar. Tiene su clóset. Completamente. Y su baño se encuentra aquí. Cualquier información, por favor nos hacen saber a nuestro número de WhatsApp, a nuestro interno y le brindamos la información completa de este fantástico apartamento en Valle de Lili.